Y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Así es, es Juan Luis Rodríguez Burgués. Vamos a hablar con él, nos va a contar de qué se trata 3C, esta empresa que tiene junto a su socio y en qué proyectos están llevando adelante. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Buenas tardes Cecilia y Andrea, muchas gracias por el espacio, por la convocatoria. Por favor. Bueno, contanos qué es 3C, cómo nació y a qué se dedican. Bueno, les cuento, 3C Tandil es un emprendimiento de triple impacto. Es una empresa que intenta no tener en cuenta únicamente el mero objetivo de obtener un rédito económico, sino que lo hace cuidando el ambiente, o sea, tratando de tener un impacto positivo en el ambiente y un impacto social positivo también. Bien. Tomamos una idea de una empresa de Córdoba que diseñó una tecnología que nos permitía a nosotros poderle dar un uso distinto a los plásticos post-consumo, a los plásticos que consumimos diariamente en nuestras casas, y agregarles valor para llevar a obtener un producto que después se puede utilizar en la construcción de viviendas. Así que era un plan súper ambicioso, que lo descubrimos en el camino de ir buscando alguna solución para lo que eran los plásticos en Tandil. Bueno, a raíz del vínculo que fuimos gestando con el taller protegido Tandil, que reciclan plásticos hace muchos años, o los preparan para su reciclado y los venden a industrias de Buenos Aires, en pequeñas conversaciones que fuimos teniendo con ellos, se abrieron a la posibilidad de traer una propuesta distinta para Tandil y poder generar algo, generar un valor económico desde la basura que nosotros generamos. Así que muy contentos de estar ya hace poco más de un año con esta propuesta. Qué bueno, qué bueno. Contanos, a ver, para poder entender, esa botella de plástico que uno deja en el taller protegido, con esta idea que ustedes se copiaron, pero se inspiraron, ahí está en Córdoba, ¿qué se arma? ¿Como un ladrillo? ¿Se usa la botella como está? Contanos cómo es más o menos. Bien, aclaremos una cosa. El taller protegido o cualquiera de los emprendimientos, la cooperativa Recuperadores Urbanos y demás, lo que hacen actualmente es prensar los plásticos y venderlos por el valor por kilo que les paga una industria de Buenos Aires que se encarga de reciclar. Bien. Entonces, el problema que identificamos nosotros es que estábamos en Tandil ocupándonos de una parte de los plásticos de este modo, derivándolo con buena voluntad a los vecinos a estas instituciones y que lo que se obtenía por eso, estas instituciones para sobrevivir era un valor por el kilo de plástico. Y ahí quedaba. Entonces, nosotros lo que dijimos es, ¿por qué no podemos ir por una propuesta que sea agregarle valor a ese recurso que es el plástico, aprovechar sus propiedades y que el valor económico de eso que le podamos agregar para transformarlo en otra cosa, quede en Tandil, dé trabajo en Tandil y de esta forma tengamos un desarrollo local distinto al que estamos teniendo hasta ahora? Abrir posibilidades. Bien. ¿Y en qué se transforma? Contanos en qué se transforma. Sí, sí, sí. En esa búsqueda, vimos con esta empresa de Córdoba, nosotros formamos parte de la red 13 Construcciones y logramos equiparnos como para prensar el plástico, lo que hacemos nosotros es juntar botellas o distintos plásticos, los prensamos hasta darles una forma de un bloque, de un fardo se llama, que tiene 50 centímetros por 60 por 20 y eso después lo metemos dentro de un bastidor de madera conformando un bloc. Ese bloc lo que hace es actuar de relleno en las paredes de casas que son estructuralmente de madera y que las paredes quedan rellenas con el plástico. Bien, es un aislante, digamos. La idea es aprovechar. Una placa grande de plástico que hace a veces de aislante. Es como vivir en una casa de un Lego gigante, de los Legos que hacíamos con los ladrillitos, pero gigante. Exacto. La única diferencia es que la estructura de madera, cada 60 centímetros hay tirantes de madera, como cualquier casa de las que son con esa estructura y lo único que hace el plástico es actuar de relleno para aprovechar sus propiedades, estas que comentaban ustedes, de aislar la temperatura y de ser un material liviano que es fácil de recolectar y de tratarlo. Entonces, bueno, nosotros nos aliamos con la empresa de Córdoba, firmamos un convenio de transferencia de tecnología para poder aprovechar todo el camino que ellos venían recorriendo y nosotros hacer nuestro aporte desde Tandil siendo pioneros en Provincia de Buenos Aires en traer esta tecnología que ellos ya están desarrollando en Córdoba y ya llevan construidas más de 50 construcciones. Qué bueno. Qué bárbaro. ¿Y cómo se comercializa esa pieza? ¿De qué manera? ¿Se vende por metro cuadrado? ¿Cómo se hace eso? Bueno, el bloque que nosotros generamos es un bloque de un metro de alto por 50 centímetros. Entonces, esto es interesante contar cómo surgió, que nosotros quisimos trabajar con el taller protegido y quisimos generarle una fuente de trabajo alternativa a los trabajadores del taller. Entonces, ellos mismos hoy están prensando los plásticos y generando los fardos. Entonces, generamos un vínculo de sinergia con el taller protegido que es muy interesante. Ya recuperamos una tonelada de plástico de esta forma. En lo que fue el 2021. Y se comercializa a través de la construcción de distintas edificaciones que se apunta a que puedan ser viviendas. Imagínense que en una vivienda de 70 metros cuadrados se puede recuperar alrededor de una tonelada de plástico con esta tecnología. Entonces, la idea es... ¿Claro que cada placa cuántas botellas aproximadamente lleva? ¿Cuánto plástico? Sí, te diría que entre 80 y 100 botellas pueden ser en uno de estos ladrillos. Y pesa cada fardo o cada bloque alrededor de 6 kilos de plástico se puede utilizar. Entonces, la idea es generar, lograr vender y construir distintas viviendas o construcciones para que a través de eso se pueda dar un curso y un mercado a este material que es el plástico. que si lo logramos separar a tiempo y encauzarlo, es un recurso valiosísimo. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a tomarlo como un problema porque no somos capaces de procesar la cantidad inmensa de plástico que se genera. Ahora, Juan Luis, ese bloque es macizo, es hueco, ¿cómo es ese bloque de plástico? Los plásticos de las botellas se meten dentro de una prensa que comprime, le quita buena parte de todo el aire que tienen adentro los plásticos y queda un bloque macizo que se enmarca entre varillas de madera que conforman el bloque. Y una vez que lo tenemos, eso pasa a ser como un ladrillo que nosotros encastramos entre las columnas de las construcciones. Y eso hay que pintarlo, se le pone otra madera, ¿cómo después para el interior? ¿Se adapta a otros materiales? Digo, pensando, ¿es solo para estar dentro de una cobertura de madera o puede estar dentro de una pared, no sé, de algún tipo de ladrillo más fino? Se adapta a cualquier tipo de terminación. En Córdoba lo que arrancaron es con revoque tradicional, mallando la pared de la estructura y aplicándole un proyectado de revoque que actúa, es como un embolsado de un azotado que luego se le da la terminación que uno quiere o que el cliente quiere en realidad. Se puede terminar con revoque, con pintura, con tarquini, con madera, con piedra, acepta cualquier tipo de terminación la tecnología. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, estamos ansiosos ahora a esperar la primera construcción. Sí, sí, lo que estamos tratando de hacer es lograr, a través de la dirección del medioambiente, desarrollamos un proyecto con ellos para lograr una garita de colectivos sustentable, digamos, con esta tecnología, que sería bueno que estamos tratando de que salga pronto para que se pueda ver porque es muy difícil por ahí asociarlo si no lo ves. Nosotros en el mes de febrero del año 2021 viajamos con Mauricio, con mi socio, a conocer a los socios de 13 construcciones y ver las edificaciones y ahí te cambia un poco porque, digamos, escucharlo quizás puede parecer muy loco. Pero lo interesante que también les quería contar, si me dejan un minutito más, es... Sí, a peritas tenemos. Este trabajo que hacemos con el taller protegido lo completamos también con una articulación con Mesa Solidaria porque el taller protegido trabaja con Mesa Solidaria y, o sea, forma parte de esa organización. Y entonces, en la sede de Mesa Solidaria vamos a montar en el mes próximo de febrero un taller de carpintería para que personas vinculadas a las ONG participen en la construcción de los bloques. Entonces, el emprendimiento trabaja de esta forma, articulando con actores de la sociedad, con actores que dan distintas contenciones a las poblaciones más vulnerables porque ahí queremos llegar nosotros como empresa social a tratar de generar trabajo ahí donde más hace falta. Entonces, de esta forma es que estamos trabajando y ahí viene la parte del impacto social que les contaba al principio que es una de las tres cuestiones que nosotros atendemos desde que nació la empresa. Bien. Bueno, nos parece excelente, ¿no?, este tipo de proyectos. Los felicitamos por, bueno, por esto, por innovar, por traer la propuesta a Tandil y quedamos en este compromiso. Juan, cuando ya tengan la garita o alguna estructura, los citamos de vuelta y ya la podemos mostrar. Cómo no, será un placer. Déjame agradecerle a Lourdes y a Elisa del Taller Protegido porque han sido baluartes para que la propuesta pueda llegar a Tandil y, bueno, estamos muy contentos de trabajar hace más de un año con ellos. Así que, bueno, un beso para ellas. Tan joven, Juan, bueno, y su socio para hacer estas cosas en la ciudad que, como bien decías, será pionero en la provincia de Buenos Aires. Así que nos alegra muchísimo. Muchas gracias y que tengan buena jornada. Igualmente. Hasta luego. Juan Luis Rodríguez Vargués, bueno, forma parte de este proyecto interesante. Se llama 13, trabajan, bueno, junto a Taller Protegido y la idea es trabajar con otras ONG de Mesa Solidaria en un proyecto sustentable, realizando estos bloques de plástico que, bueno, se reciclan y que tienen otra finalidad. Gracias.